Antes de que las cosas se compliquen aún más, municipio de Guayaquil y Ministerio de Salud suscribieron un convenio con el fin de intensificar las prevenciones en el Hospital Montesinaí. La escasez de la atención de pacientes graves de COVID en medio de esta subida constante de casos. El municipio contratará 10 médicos, 5 intensivistas y 5 posgradistas. Por su parte, el ministerio a través de la coordinación Zonal 8 pondrá 40 camas. El lapso de la cooperación entre municipio y Ministerio de Salud será de dos meses. Si en dos meses se necesita una proyección a más días o a mayor número de meses, se lo va a realizar. A ello se suma la instalación de dos carpas más con atención primaria, según lo que informó Cintia Viteri. En la salida del arovía duran y una más en Puerto Marítimo, una más en Puerto Marítimo. En total el municipio de Guayaquil pone 5 carpas en pruebas, en síntomas, en medicinas y poderlos derivar. Inclusive en oxígeno, porque cada una de las carpas tiene oxígeno también. La idea es aunar esfuerzos a menos de dos meses de que se cumpla un año de la invasión del COVID, informó Jorge Escobar.